Vin Diesel regresó con Rápidos y Furiosos 9 para hacer pedazos las leyes de la física una vez más. Seamos honestos, los directores de estas películas saben que a los fanáticos no les interesa para nada que las cosas que sucedan sean realistas. Y Vin Diesel es perfecto para interpretar a Dominic Torreto en esta franquicia, pero ¿sabían que en realidad el hombre lleva años trabajando en la industria? De hecho, se abrió camino hacia el estrellato de Hollywood autofinanciando y dirigiendo sus propias películas. Y mírenlo ahora con la increíble cantidad de más de 71 millones de seguidores en Instagram. Y ya, la verdad, la verdad es que con su cabeza rapada, complexión musculosa, voz profunda y encanto, Vin Diesel lo tenía todo para convertirse en una verdadera estrella de Hollywood. Pero de lo que quizá nadie habla es que Vin es un hombre hecho a sí mismo. Vin creció en la ciudad de Nueva York en el extremo más alejado del Greenwich Village de Manhattan, en lo que solían llamar viviendas para artistas. Básicamente, era un espacio donde los artistas relativamente pobres y su familia podían encontrar un lugar asequible para vivir. Pero incluso en ese entonces, en los primeros días de su juventud, a lo largo de sus luchas con un padre ausente y metiéndose en cientos de peleas a puñetazos e intentos regulares de vandalismo, Vin sabía que su futuro estaba escrito en piedra. Le dijo a Men's Health, cuando era niño solía decir, estoy tan seguro como respiro que voy a ser una estrella de cine. Y si están viendo este video, creo que ya saben cómo resultó eso para él. Pero para aquellos de ustedes que no conocen los detalles de la increíble historia de Vin, están a punto de conocer todo acerca de Vin Diesel en este nuevo episodio de Antes de que fueran famosos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video en donde hablaremos de la historia y carrera de uno de los pelones favoritos de todos. No, ese no. Y tampoco el de Bracers. Concentración, amigos. Estoy hablando de Vin Diesel. Hace poco hice un video de John Cena y Autumn Falls. Si no han visto esos videos, vayan a checarlos cuando terminen de ver este. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Vin Diesel es Mark Sinclair y nació el 18 de julio de 1967 en el condado de Alameda, California, junto a su hermano gemelo Paul. Vin es bastante cuidadoso cuando habla de los detalles de su pasado y ha admitido en muchas ocasiones que su padre biológico se fue de su vida cuando su madre, Delora, todavía estaba embarazada. Delora era una astróloga y psiquiatra que se mudó a Greenwich Village en la ciudad de Nueva York con sus hijos pequeños y conoció al eventual padrastro de Vin, Irvin Vincent, un profesor afroamericano de teatro. Ahí, la familia vivía en un proyecto de viviendas financiado por el gobierno y Vin pasó gran parte de su infancia al crecer viendo las películas de Sidney Lumet y las primeras películas de Scorsese en los cines de Manhattan. Gracias a que pasaba mucho tiempo con los amigos de teatro de su padrastro, Vin rápidamente desarrolló una pasión por la actuación, pero su primera experiencia en el escenario casi resultaría en cargos criminales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, yo les cuento. Una noche cuando Vin solo tenía 9 años, él y su hermano junto con algunos otros amigos irrumpieron en el teatro de Greenwich Village buscando destrozarlo. Cuando estaban intentando escapar fueron atrapados por la directora de teatro Crystal Field quien les dio dos opciones. O llamaba a la policía o Vin y sus amigos actuaban en la próxima producción de teatro. No hace falta decir que optaron por lo último y así fue como Vin se encontró trabajando como actor por primera vez en su vida. Eso, mis amigos, es a lo que yo llamo destino. A partir de ese momento, Vin supo que su verdadera vocación en la vida era actuar. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de que iba a ser difícil para un niño de raza mixta, con una boca rápida y mucho cabello, triunfar en el negocio. Así que si Vin iba a triunfar como una estrella de Hollywood tendría que fabricarlo para que sucediera. Para lograr sus metas, Vin continuó trabajando en el teatro y durante su adolescencia aceptó un trabajo como cadenero en un club, discoteca, antro o como llamen a esos lugares que muchos no hemos pisado en meses gracias a la pandemia. Este trabajo lo ayudó a desarrollar una personalidad dura y como de chico malo, porque pues él era quien, entre otras cosas, como evitar peleas, decía quién entraba al lugar y quién no. Y hay que ser duros para eso, amigos. Esto le brindó la experiencia de una estrella de acción de la vida real. Una vez le dijo a Men's Fitness, Debo haber estado en más de 500 peleas. Luché todas las noches y tuve este trabajo durante 9 o 10 años. Y estas no fueron peleas insignificantes. ¿Quieren saber algo más que Vin estaba haciendo en esa época y que no era exactamente bonito? Breakdance. Sí, de a Devis. Y no tienen que imaginarse a Toretto haciendo breakdance. Tenemos un clip. ¡Correlo, mijito! Después de sentirse frustrado por la falta de roles que estaba obteniendo en Nueva York, Vin viajaba de club en club y desarrollaba sus habilidades de entretenimiento cautivando a un montón de personas con sus movimientos de baile en Nueva York. Mientras, se estudiaba escritura creativa y se especializaba en guiones. Pero eventualmente, Vin comenzó a tener ganas de hacer algo más práctico y menos teórico. Por lo que abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles con la esperanza de encontrar trabajo. Desafortunadamente para Vin, en ese momento, lo único que pudo conseguir fue un papel no acreditado en la película Awakenings, la cual se estrenó en 1990. Después de cinco años sin ir a ninguna parte, Vin regresó a Nueva York, donde su madre le dio un libro titulado Realización de largometrajes a precio de coches usados. Ese trabajo inspiraría a Vin a hacer su primer cortometraje semi-autobiográfico, Multifacial, que trata sobre un actor birracial que lucha por conseguir papeles. Vin gastó 3 mil dólares de su propio dinero en esa película. Pero antes de que terminara, comenzó a pensar en hacer un largometraje. Una conversación con su padrastro convencería a Vin de terminar lo que comenzó, y cuando finalmente Multifacial se lanzó en festivales de todo el mundo, incluido Cannes, terminó frente a los ojos de alguien que tal vez conozcan. Se llama Steven Spielberg, quien llamó a Vin y le ofreció un papel en su siguiente película, Salvando al Soldado Ryan. Tras el inmenso éxito de Salvando al Soldado Ryan, a Vin le llovieron papeles cinematográficos a diestra y siniestra. En el 2000, tuvo una de sus mayores oportunidades cuando interpretó a Richard B. Riddick en la película Pitch Black. Pero pronto se haría aún más famoso por su interpretación de Dominic Toretto en una de las franquicias de acción más populares de la era moderna, Rápido y Furioso, que se lanzó por primera vez en 2001. Después de consolidar aún más su estatus como una de las estrellas de acción más hot de ese momento con Triple X en 2002, Vin decidió dejar de lado las películas de acción por un momento para complementar su personaje así que protagonizó la comedia de 2005 de Pacifier. O como lo tradujeron en México, Niñera a Prueba de Balas, una película que en su momento era mi hit por alguna extraña razón. Después siguió con la comedia de 2006, Find Me Guilty. Pero cuando esas películas no tuvieron mucho éxito, Vin se encontró de nuevo al frente de la franquicia de Rápido y Furioso con un cameo al final de Fast and Furious Tokyo Drift. Desde entonces, Vin se ha negado a renunciar a ser una de las estrellas de acción más grandes del mundo. Incluso cuando otros grandes vienen por la corona, incluidos sus propios compañeros de reparto como Dwayne de Rock Johnson. Y se rumora que estos dos no pueden ni filmar en el mismo set al mismo tiempo. Y por supuesto, cuando no está frente a la cámara, Vin también le da voz a uno de nuestros personajes favoritos del universo de Marvel, Groot en la exitosa franquicia internacional Los Guardianes de la Galaxia. Sorprendentemente, Vin no ha vuelto a dirigir, pero esta estrella y eventual productor de una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo ha logrado exactamente lo que se propuso hacer hace tantos años, cuando se interesó en la actuación por primera vez, después de intentar destrozar el escenario del teatro de su vecindario. Creo que es muy curioso cómo funciona la vida a veces, ¿no creen? En cuanto a dónde va Vin desde aquí, bueno, esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Así que espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Díganme en la parte de los comentarios o a través de nuestras redes sociales oficiales qué es lo que piensan sobre la historia de Vin Diesel. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!